La suspensión de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Nicaragua se materializó tras la salida del último representante del Papa Francisco en Managua y el cierre de la Nunciatura Apostólica. El cuerpo diplomático de la Unión Europea se pronunció al respecto. La Nunciatura se cerró después de que el gobierno nicaragüense decidiera unilateralmente suspender las relaciones. Junto a la Iglesia Católica, los representantes de la Unión Europea en Nicaragua, también defenderemos siempre los valores cristianos de libertad, tolerancia y dignidad humana. La decisión de Managua se dio después de que el Papa Francisco comparó al gobierno de Daniel Ortega con las dictaduras de Adolf Hitler y Josef Stalin. El ex embajador de Nicaragua en el Vaticano, Francisco Lara, dijo a la voz de América que el Papa Francisco fue irresponsable en criticar al dignatario nicaragüense. La expresión utilizada por el Papa desnaturaliza su rol de pastor. Es un planteamiento absurdo que no corresponde a la realidad histórica ni corresponde a su investidura. Analistas temen que tras la suspensión de las relaciones entre el Vaticano y Nicaragua, se recrudesca la violencia contra la Iglesia Católica, la cual ha sido crítica de la administración de Daniel Ortega. Esta decisión del régimen es simplemente como un paso más en una estrategia represiva y de negación absoluta de cualquier voz independiente en Nicaragua y en el mundo en relación con Nicaragua. Estados Unidos mantiene a Nicaragua en la lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voce América.